Una historia de amor y pérdida. Así describe Emma Suárez su escalofriante salto al cine de terror. La ganadora de tres goyas protagoniza La Influencia, una película basada en la novela de Ramsey Campbell y dirigida por Dennis Rovira, que se estrena en el largometraje después de hacerse un nombre en el mundo del terror gracias a sus cortos. Suárez interpreta a Victoria, una anciana convertida en una verdadera bruja que se niega a morir. Hay muchísimo trabajo detrás de todo eso, hay un proceso de caracterización increíble, hay un equipo muy bueno que es Pedrati y son como cinco horas de caracterización cada día, dos horas para quitar ese maquillaje y eso era muy divertido también. La trama comienza con el regreso de Alicia, interpretada por Manuela Vellés, a la casa de la que escapó cuando era niña para cuidar de su madre enferma. Ella y su marido Miquel, Alain Hernández, se desviven por su hija Nora, que acaba por tener una relación muy especial con su abuela. Una mujer que proyecta en sus hijas todo el dolor que no logra gestionar. Y claro, todo el mundo tiene una madre, que se supone que es el amor, que es el cobijo y que se pueda convertir en lo contrario. Bueno, es una premisa muy potente de esta peli. Las relaciones familiares y los traumas definen a un personaje complejo que logra unir el terror fantástico con una realidad personal con la que el espectador puede conectar. Al desentrañar el personaje, pues bueno, descubres que al final lo que le pasa a esta mujer es que se han cargado, ¿sabes? El amor de su vida, alguien que ha sido tan importante para ella en un momento dado, pues bueno, la película la lleva a ser incapaz de gestionar todos estos elementos y estos sentimientos. La influencia llega a los cines el 21 de junio y promete una experiencia para poner la carne de gallina.